Tenemos una confianza muy grande en lo nuestro, en lo que hicimos en cuatro partidos que ganamos. Nos mostramos sólidos, nos mostramos con buen manejo de los partidos, así que preocupa por ser un grande, pero tenemos confianza en lo nuestro. Nosotros desde el principio del campeonato nos planteamos esa situación de que sea difícil de ganar todos los puntos del local, y bueno, ojalá que continúe de esa forma. Un partido muy difícil, con un rival complicado, que viene con la necesidad de ganar, y bueno, nosotros después de una derrota también difícil con Racing, creo que también tenemos obligación, así que bueno, va a ser un partido lindo. Y hay que estar muy atento, muy atento, porque no puede dejar nada al azar.